El Miraflores empieza a desarrollar de lo que hoy día es la vía expresa del Paseo de la República y más o menos era hasta la avenida al Comandante Espinar, el cruce con Pardo. La calle Lima, que nacía en la Alameda, era una diagonal en donde hoy día es el óvalo de entrada hacia no exactamente la Alameda, el malecón Balta, sino hacia lo que era la calle de los Pinos. Los Miraflorinos siempre hemos sido amantes del desarrollo del progreso. Y nunca ha habido oposición a lo que puede haber sido alguna tradición histórica cuando la historia de las ciudades en el mundo no necesariamente tiene que conservarse tal y conforme son. Y año a año, pues, en todas las ciudades del mundo se va llevando adelante este desarrollo. Lo que obliga, pues, a valorar lo que realmente se puede valorar. Pero pretender que vestigios con deconstrucción sean vestigios arqueológicos, históricos, querer hacer historia sobre suposiciones que no tienen ninguna razón de ser y querer impedir el que en Miraflores existan facilidades. Antes, lo único que necesitábamos, ¿no?, era tener un árbol o tener una estaca donde amarrar el caballo cuando uno llegaba a su casa. Pero hoy día, pues, la gente se moviliza y no solamente Miraflores, sino que Miraflores es una ciudad que invita al turismo. Hay un tránsito obligado, porque para llegar de Barranco a San Isidro, uno tiene no que saltar, sino que tiene que pasar a lo largo de la ciudad. La avenida Larco era estrecha, la avenida diagonal no existía, pero ustedes se imaginan un Miraflores con la calle Lima. Todo cambio implica, lógicamente, un proceso. Todo proceso se tiene que hacer en base a un fin o propósito. ¿Cómo es el resultado de una guerra? El que gana la guerra toma el control del lugar. Y Chile se impuso a la línea defensiva de Miraflores. Imaginémonos la batalla de Miraflores con una línea defensiva sumamente vulnerable. Los reductos estaban separados unos de otros 800 metros. Y el espacio que hay entre un reducto y otro reducto, se trataba de poner tropas y artillería cañones para evitar la penetración. Los chilenos no se atrevieron a enfrentar directamente los recursos, sino a enfrentar la parte que ofrecía menor resistencia, que eran los intervalos. Y por ahí se introdujeron en la línea. La mayor cantidad de muertos que ha habido están cerca de los reductos. Que debajo del área donde es el Parque Kennedy, se haya pretendido decir que ahí había restos de la guerra, ahí había gente. Ahí eran casas que existían. La calle Lima siempre fue calle Lima. No creo que vamos a levantar la pista para enterrar muertos debajo de la pista. Se hizo un osario en el reducto número 2 y seguramente se hizo reuniones de los otros reductos. Los que fueron identificados por sus propios familiares fueron llevados a un cementerio. Yo no tengo ningún conocimiento de que se haya enterrado o no en lo que era la iglesia esta de que se llamaba San Miguel de Miraflores. En el supuesto de que en ese lugar, el templo de San Miguel, hubiera habido restos al momento de hacer los cimientos del nuevo templo, tendría que haberse ido a las criptas, si había criptas, sacar esos restos de ahí y llevarlos pues a... Ya estamos hablando de 1930, ¿no? Ya tal vez es de ahí salieron y fueron a este cementerio que estamos hablando. ¡Gracias!